Bienvenidos un día más a las entrevistas de Periodista Digital. Hoy, don César Vidal, entrevistado de lujo, la libertad tiene un precio. Ya lo creo que tiene un precio. Muy bien hallado, muy buenas fías. Buenos días. Bueno, ya el titular daría pie a una amplia reflexión de esta obra que acaba de publicarse, un diálogo entre don Federico Jiménez de los Santos y don César Vidal, con ese llamativo titular de la libertad tiene un precio y, desde luego, lo que nadie puede dudar, sería objetivo y no discutible, es que, en su caso, la lealtad tuvo un precio. Bueno, la libertad lo tiene. Yo creo que, en ese caso, más que una cuestión de lealtad personal a Federico, que efectivamente tenemos una relación de una amistad muy estrecha desde hace años, era sobre todo una lealtad a unos principios. La libertad tiene un precio y, con toda seguridad, Federico ha pagado un precio más elevado que yo todavía. La libertad tiene un precio porque tiene un precio en términos laborales, porque tiene un precio en términos económicos y porque tiene un precio, en muchas ocasiones, en términos de salud. Efectivamente, tener que estar guerreando 24 horas al día contra determinadas situaciones de forma insobornable, pues acaba siendo enormemente costoso. Eso, pues, a veces se paga cuando aparece una inesperada inspección de hacienda que decide quebrar a gente que es díscola. A veces se paga cuando, en un momento determinado, hay alguna editorial que se te acerca y te dice no se presente usted a tal premio literario porque no tiene la menor posibilidad de que se podamos jamás. Eso se paga a veces cuando en una empresa deciden que es mucho mejor que te pongan en la calle y que hay que mantenerte dentro de la plantilla. Es decir, el pago de la libertad es muy variado. Y, por desgracia, en España ha habido centenares de personas en las últimas décadas que el precio que han tenido que pagar por la libertad ha sido la muerte. Y recordemos que hace muy poquitas horas, pues, era el 18 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez, que yo creo que es un caso de persona íntegra, valiente y demócrata, que, precisamente, su compromiso con la libertad y con España, pues, lo pagó con un tío. Sería el caso máximo, no cabe duda. Contaba el tema de su caso porque es cierto, y yo creo que no se ha reseñado quizá todo lo que debería haberse reseñado, que, en su caso, en la dirección de la emisora, una emisora muy importante, que me imagino que tendría una buena situación económica en comparación con la que puede tener ahora, le ofreció a usted continuar el programa que hacía, la linterna, pero usted no aceptó la... Bueno, a mí me ofrecieron dos cosas distintas en dos momentos distintos. En un primer momento, cuando, a mi juicio, ya la emisora había decidido desprenderse de Federico Jiménez Losantos y le renovó solo por un año, en lugar de los dos años del bienio que era habitual, a mí me ofreció renovar por dos años la idea de que, de esa manera, me desvinculaba de Federico, y yo dije que solo por uno. Y recuerdo que el entonces presidente de COPE, Alfonso Coronel de Palma, me dijo «¿Te das cuenta de que un año es la mitad de dos?» Y le dije «Hombre, mis conocimientos de aritmética hasta ahí llegan». Pero yo quise renovar solo por uno porque me di cuenta de cuál era la jugada, y la jugada era que Federico iba a la calle en la siguiente temporada, y evidentemente eso le aislaba mucho más. Cuando finalmente no se le ofrece renovar a Federico al cabo de esa temporada, que fue una temporada verdaderamente infernal desde muchos aspectos, desde muchos puntos de vista, a mí me ofrecen renovar por dos años, y yo entonces dije que no. Y recuerdo que fue un periodo muy duro porque durante meses yo estuve saliendo casi casi a comida diaria de gente que venía a presionarme para que me quedara, que a veces pertenecía a la casa, a veces pertenecía a ámbitos relacionados con la casa, a veces tenía relación con la conferencia episcopal, o a veces pertenecían a partidos políticos. Y generalmente el razonamiento no entraba tanto en lo económico, sino en otro tipo de cuestiones, que se supone que yo era más sensible a ellas. Es decir, «Piense usted en el bien que hace si sigue dirigiendo la linterna», o «¿Qué va a ser de esta casa si se van los dos?» Para decir, «Pues mire, no eche usted el de la mañana, que es mucho más importante que yo, y el futuro de la casa se resentirá menos». O «Federico está muerto, no tiene ningún sentido que unas tu destino a él». Entonces, en ese sentido había una serie de elementos. Yo no me quedé en COPE porque, aparte de mi vinculación personal y de amistad con Federico, yo tenía muy claro que aquello era el fin de un proyecto. Es decir, la COPE había sido muy importante en los años de Federico, en los que yo había sido un elemento menor. Pues, por ejemplo, para respaldar a las víctimas del terrorismo, para enfrentarse con la política de Zapatero, etc., hay que recordar que Stanley Payne, en la reedición que hace del catolicismo español, en el apéndice que añade, dice que la oposición, después del 11-M, al gobierno de Zapatero, la había hecho la COPE. Y no la había hecho el Partido Popular, que estaba realmente todavía noqueado, después del impacto del 11-M. Y yo formé parte de esa situación. Pero sabía que en el momento en el que saliera Federico, eso sí iba a terminar. Y yo no estaba dispuesto a quedarme en una COPE capitidisminuida, que de alguna manera, pues, en buena medida, la conferencia episcopal ya había pactado con Zapatero, y si Zapatero seguía en el poder, pues, realmente iba a atascar el freno a los críticos del gobierno de Zapatero, en muchos aspectos, y si llegaba Mariano Rajoy, pues, iba a ser absolutamente acrítica frente a Mariano Rajoy, acertara o se equivocara. Y en ese sentido, pues sí, la situación económica en COPE y la situación económica que yo iba a afrontar en Esradio era una situación muy distinta y muy dispar, y evidentemente ganando muchísimo menos dinero, pero para mí los principios estaban muy por delante de esa situación económica. Luego recuperaré el tema de COPE, porque además aquí nos interesa mucho el tema de los medios de comunicación, pero por insistir un poco en este proyecto de libro, es un planteamiento interesante porque se encuentra el lector, por un lado, con un diálogo entre dos personas, si me permite, muy eruditas, muy conocedoras de muchos temas que la media probablemente no tengamos, pero por otro lado en un lenguaje muy cercano, de uno a otro. Bueno, es que yo creo que los dos aspectos son muy definitorios, tanto de Federico como de mí. Es decir, tanto Federico como yo estamos en el mundo de la comunicación casi de rebote. Es decir, Federico es una persona que en su día se licencia en filología hispánica, que fue profesor durante años después de obtener su posición y que de alguna manera salta ya de forma definitiva a los medios de comunicación después de un atentado que sufre a manos de nacionalistas catalanes y que pudo acabar con su vida y no acabó de manera providencial. En mi caso, pues también el salto a los medios de comunicación de una manera más amplia, porque yo con medios he colaborado durante décadas, pero de una manera más amplia, pues también se produce después de que yo tenga una trayectoria como historiador y como escritor que lleva durando años. Es decir, nosotros venimos de otros mundos y nuestra formación es distinta de la de otra gente que en estos momentos está en medios de comunicación. Pero por eso mismo, porque hemos vivido también en mundos en los que podíamos ver si la gente entendía o no entendía lo que estábamos explicando, la manera en que nosotros hablamos siempre es una manera que pretende ser comprensible y clara. Es decir, nosotros siempre hemos intentado hablar con el lenguaje de la gente de la calle y que la gente de la calle entiende. Y yo creo que eso también, en buena medida, es la clave de la repercusión que podemos tener en un momento determinado, porque de pronto la gente nos escucha hablar y dice, eso es lo que yo he pensado. Pero, además, estos lo argumentan bien o lo pueden explicar bien. O esto, esto era lo que yo intuía, pero no sabía yo que exactamente los tiros iban por aquí. Yo creo que esa es la clave de Federico y ha sido la única. Y, a modo de la lenguaje, ¿de quién fue la idea? ¿Fue uno convenció al otro, otro a uno? ¿Dimercionó de hacer este diálogo? Bueno, fue bastante sencillo. Bueno, la editorial lo pensó, la editorial me lo propuso a mí, yo se lo propuse a Federico y a Federico le pareció bien, fundamentalmente porque en el caso de Federico le facilitaba bastante este tipo de formato. A fin de cuentas era encerrarnos un fin de semana durante horas y horas en un parador, que fue el parador de Segovia, y lo podíamos hacer. Si hubiéramos tenido que escribirlo, sobre todo en el caso de Federico hubiera sido más complicado, porque el horario de Federico es un horario todavía más infernal que el mío. Yo tengo un horario en el que las mañanas las dedico a escribir y tengo una disciplina de escribir, porque yo llevo viviendo de escribir desde finales de los años 80, pero en el caso de Federico es más difícil encajar en su horario. La idea de encerrarnos un fin de semana hizo que no costara mucho. No pretendo evidentemente destripar el libro a los internautas, aunque podemos adelantar que se habla prácticamente de todo, desde el jefe del Estado, la televisión, la religión... Bueno, quizá algo que es poco conocido, pero antes se hubiera contado antes, pero quizá no reseñado tanto, es el tema de cómo se conocieron, con algo muy... Bueno, sí, nos conocíamos... La verdad es que nos conocíamos por habernos leído. Yo había leído la dictadura silenciosa y se produjo ese fenómeno que estaba comentando antes. Es decir, yo de pronto leo el libro y digo, esto es. Y entonces había elementos de la dictadura silenciosa que yo conocía y otros que confirmaban lo que yo intuía. Además, yo en esa época vivía en Aragón, sabía lo que eran las corruptelas del sistema autonómico y en la dictadura silenciosa no solamente se describe muy bien lo que fue el felipismo, sino lo que fue, por ejemplo, lo que ha sido y sigue siendo el gobierno del PNV en Las Vascongadas o el de Convergencia y Unión en Cataluña. Y cuando yo leo el libro, efectivamente, es así. O sea, esto es. Yo, por ejemplo, no había leído todavía lo que queda de España. En el caso de Federico le sucede con otros dos libros míos. El de primero, La ocasión perdida, que es un libro que se publica en el año 97 sobre la revolución rusa, donde por primera vez yo traduzco del ruso y publico una serie de documentos sobre la revolución rusa que eran inéditos en España. Y entonces Federico lo lee y dice, es un gran libro. O sea, esta es una visión completa, exacta, profunda de la revolución rusa y no nos conocíamos personalmente. Y coincidimos en un momento determinado, creo recordar que en la cafetería del Palas, no sé por qué. Y entonces, a partir de ese momento, poco después, Federico se hizo cargo de la dirección de La Linterna, me llamó para colaborar y a partir de entonces... Quiero decir que fue casi de encuentro por Twitter. Es decir, tú eres César Vidal, ¿eh? Sí, sí, sí. A mi tertulia. Sí, sí, sí. No, vamos a ver, yo no creo que en la vida haya casualidades, pero bueno, eso forma parte de una visión providencialista de la vida. Se podría decir que fue una casualidad. Y otra cosa que relatan, no sé si lo había relatado ya antes muchas veces, era que había un paralelismo entre la vida de ambos con algo como es estar a punto de perder la vida. Bueno, yo creo que hay, con todo lo distintos que podamos ser de carácter, de formación, incluso tenemos una pequeña diferencia de edad, Federico y yo, sí que hay muchos elementos paralelos en nuestra vida. Yo creo que esos elementos paralelos empiezan ya en una infancia muy centrada en una visión del esfuerzo personal y de salir adelante más allá de nuestros padres. En el caso de Federico, él procede de un pueblecito de Teruel, que es Orihuela del Tremedal. En mi caso, yo vivo en un barrio del Extrarradio de Madrid, que es el Puente de Vallecas. Pero en los dos casos, la idea que hay es esa. Es decir, una familia que ha vivido la guerra civil, en bandos distintos en nuestro caso, que efectivamente creen que solamente se puede superar lo que fue la guerra civil y la posguerra, trabajando mucho y sacando a los hijos adelante, y en unos hijos que crecen con la idea de que tienen una enorme obligación de superarse, de estudiar y de ser más que lo que fueron sus padres, porque es que es lo que quieren sus padres. Yo creo que ahí hay un paralelo tremendo. Hay un paralelo tremendo también en que efectivamente ese esfuerzo se canaliza sobre todo en el ámbito educativo. Es decir, ni en el caso de Federico ni en el mío, pues nos pusimos a hacer negocios, o nuestras familias se dedicaban a la empresa o cosas de este tipo, y va más bien en el ámbito educativo y en el ámbito cultural. Y luego, efectivamente, hay otro paralelo en el hecho de que, bueno, los dos podríamos no estar perfectamente en este mundo en estos momentos. Es decir, Federico es víctima de un atentado terrorista que perpetra nacionalistas catalanes y del que se salva de manera providencial. Es decir, si la persona que iba con él no hubiera conseguido desatarse, llegar a la carretera, y en ese momento pase un coche de policía, Federico hubiera muerto desangrado. Atado a un árbol después de que disparan sobre él. Y, en mi caso, yo paso por dos experiencias de fusilamiento que, a Dios gracias, no llegan a consumarse, pero que además se producen en un espacio de tiempo prácticamente de una semana, y que, por supuesto, hubieran podido dejarme fuera de este mundo, como en el caso de Federico, antes de que nos hubiéramos conocido. Me da atención que parece ser que hubo ahí otra casualidad de que hubiera justo unos textos bíblicos que... Bueno, yo es que no creo en la casualidad. Es decir, esto es una cuestión que Federico y yo hablamos con relativa frecuencia, pero igual que yo no creo que fuera casual que Federico fuera acompañado, que esa persona se pudiera desatar y que en ese momento pasara a un automóvil. Pero no cabe duda de que si no se hubieran dado toda esa cadena de casualidades, Federico hubiera muerto esa noche. En mi caso concreto, si efectivamente no se hubieran concatenado otra serie de casualidades cuando a mí me detienen, pues a mí me hubieran fusilado y seguramente a mi familia le habrían dado versiones contradictorias sobre quién me había asesinado, que era lo que en aquellos momentos pasaba en Centroamérica. De modo que, bueno, sí se puede decir que se dieron una cadena de felices casualidades, pero yo creo que cuando las casualidades son tantas y tan felices, eso desafía el cálculo de probabilidades en favor de la casualidad. Es curioso, y ya que hablamos de Centroamérica, usted habla bastante del tema del sandinismo y del sistema sandinista, y ya no sé cómo lo describe, porque habla un poco como de una dictadura en la que había varios partidos, y sobre todo, aunque era sandinista, había más libros de Gorbachev que de Sandino. Sí, es cierto. Bueno, sucede una cosa, aquí también existe un paralelo, es decir, tanto Federico como yo venimos de la izquierda. Es verdad que en el caso de Federico, pues una izquierda vinculada al Partido Comunista, en mi caso una visión de la izquierda más cercana a lo que sería, por ejemplo, la socialdemocracia alemana o sueca, pero los dos venimos de la izquierda. En el caso de Federico, eso se rompe al ir a China, es decir, China ve lo que es China y dice, no, esto no puede ser, y en mi caso sucede con la revolución sandinista. Es decir, cuando yo llego a Nicaragua, sobre todo gracias a la desinformación que daban los corresponsales europeos y especialmente españoles en Nicaragua, yo creo que la revolución sandinista es la tercera vez. Esto no es el bloque soviético, el comunismo y, por supuesto, tampoco es el capitalismo opresor, imperialista de los Estados Unidos y bla, bla, bla. Claro, ¿qué te encuentras en Nicaragua? Bueno, lo primero que te encuentras en Nicaragua es una dictadura. Con un control sobre los ciudadanos escalofriante, con propaganda a todas horas. Yo recuerdo que veías la televisión que era sobrecogedora y te empezaban con la retransmisión íntegra de los discursos de los dirigentes sandinistas que podían durar dos o tres horas en el estilo de Fidel Castro. Después venía un reportaje sobre la agricultura en Alemania Oriental, que tú, aquello te parecía, en medio del trópico, algo surrealista. Y luego, a lo mejor ya respirabas un poco porque metían una película española y era la chica del trébol de Rocío Durcal. Pero hasta que llegaba Rocío Durcal, aquello era angustioso. No te podías creer lo que veías porque era peor que en los países del este de Europa. El miedo de la gente era tremendo, era sobrecogedor. La necesidad y la carestía era impresionante, pero por supuesto no para los miembros de la nomenclatura sandinista. Y te lleva sorpresas, como tú decías, cuando tú de pronto quieres comprar una biografía de Sandino y no encuentras en toda Managua una biografía de Sandino. Pero llegabas a cualquier kiosco y te encontrabas con los panfletos de la agencia Novosti, que era una de las agencias de propaganda soviética. Y entonces tenías folletos de Gorbachev, etcétera, etcétera. Y de lo que no había en absoluto, pues era eso de Sandino, que supuestamente era un inspirador de la revolución. Yo creo que la vivencia en Nicaragua, a mí, lo que me mostró es que a lo mejor no estaba claro quiénes eran los buenos, pero quiénes eran los malos no había ninguna duda. Y sobre todo porque habían creado un sistema perverso, que era la copia del sistema que existía, por ejemplo, en Polonia, etcétera, donde teóricamente había otros partidos políticos, pero en la vida podían soñar con ganar unas elecciones, porque las elecciones las ganaban solo los sandinistas. Los sandinistas se vieron despojados del poder cuando en un momento determinado la presión internacional hizo que hubiera unas elecciones. Esas elecciones tuvieron observadores internacionales y las perdieron, como no podía ser menos, porque la ruptura de la población de Nicaragua era inmensa. Una de las frases que le he apuntado, que no es la primera vez que a lo mejor la comenta, pero que queda ahí, que es la de la Constitución del 78 ha muerto. ¿En cuanto a este diálogo con el señor Rosario? Pues en eso coincidimos y no es una noticia que a mí me alegre. Yo creo, y creo que en este libro lo menciono, pero lo he mencionado en otras ocasiones, yo creo que una de las peculiaridades de la historia de España es que aquí los regímenes se mueren y tardan en enterrar. Es decir, el franquismo estaba muerto antes de que muriera Franco. La monarquía canovista estaba muerta muchos años antes de que se proclamara la Segunda República. La Segunda República estaba muerta antes de estallar la guerra civil. Es decir, aquí los regímenes mueren y luego hasta que los entierran hay un proceso de deshilachamiento que a veces dura años y a veces dura décadas. El régimen del 78 está muerto. No tenía por qué haber sido así, podía haber funcionado mucho mejor. Es decir, no hemos llegado a esta situación de manera fatalista o predestinada. Hemos llegado por nuestros pecados. Y entonces esos pecados han hecho que en un momento determinado el régimen muera. ¿Cuándo muere el régimen? Pues hombre, se podría decir que el disparo de esa muerte quizá se produce el 11M, pero realmente la muerte del régimen viene con el Estatuto de Cataluña. El Estatuto de Cataluña es la consumación de una línea de destrucción del régimen constitucional que realmente destroza el régimen constitucional. Sobre todo porque las fuerzas constitucionales responden de una manera absolutamente inadecuada a esa situación. Lo que luego ha venido no es nada más que la continuación de ese 11M y del Estatuto de Cataluña. Es decir, en última instancia que ETA esté en las instituciones, que el Parlamento catalán de pronto emita una ilegal y fantasmagórica declaración de soberanía, etc. No es nada más que una consecuencia de todo lo anterior. Pero efectivamente el régimen está muerto. Y la prueba está en que además los propios partidos políticos están en una situación de consumción que era impensable en los años 90, incluso en la época de mayor crisis del felipismo. El Partido Socialista no tiene un proyecto. No sabe lo que va a hacer. En el caso de Cataluña está fracturado porque de nuevo están absolutamente desnortados y sin brújula. Y desgraciadamente el Partido Popular, que a inicios de los años 90 encarna una esperanza de regeneración y que yo creo que obtiene éxitos importantes, pues en estos momentos hay una serie de aspectos en los que ha mantenido la política de Zapatero y la ha profundizado. Y no parece nada claro que tenga un plan para solucionar, por ejemplo, entre otras cosas, el desafío del nacionalismo catalán. Es un diagnóstico complicado, pero quizá... Ya me gustaría a mí que no fuera, pero es lo que veo. En el libro se refiere constantemente, se sale muchas veces, el término del liberalismo, de los sumos liberales. Ahora hay mucho escepticismo con el término porque parece que, si no toda la mayoría de lo que antes se denominaba derecha mediática, se acoge a esa etiqueta. Si preguntamos a la razón, que dirá que es un periódico liberal, la ABC dirá que es un periódico liberal, parece que de repente el Partido Popular dirá que es un partido liberal. Con lo cual, los que digamos somos más ignorantes, nos es difícil distinguir cuál es el... cómo definir de verdad a un liberal porque todo el mundo parece que usa esa etiqueta, desde George Heider en Austria hasta Vladimir Zirinovsky en Rusia. Yo soy liberal. ¿Qué criterio cree usted para... Dirigiéndose a los que saben menos para... Sí, yo... Vamos a ver, yo no creo que ni el ABC ni la razón, donde yo colaboro y estoy muy contento, ni el Partido Popular sean liberales. Es decir, creo que puede haber liberales. Yo soy un liberal que escribe en la razón, por ejemplo. Y hay liberales, seguramente, que escriben en el ABC y hay todavía liberales dentro del Partido Popular, como sería el caso de Esperanza. Yo creo que la razón tiene una inspiración más situada a la derecha, constitucionalista y, si se quiere, con un peso católico importante. Creo que en el caso del ABC, pues es también un periódico de derechas y con la carga monárquica que lo ha caracterizado siempre. Y creo que el Partido Popular, en estos momentos, pues forma parte de un aparato de partidos que, desgraciadamente, no es lo que muchos querríamos que fuera. Y eso viene desde aquel famoso congreso en el que Rajoy dijo que ni los liberales ni los conservadores tenían sitio en el Partido Popular y que se fueran a un partido liberal o un partido conservador. Ahora, por volver a la pregunta inicial. Yo creo que el liberalismo cree, fundamentalmente, en la libertad como un valor máximo. Cree que realmente el Estado, ni los funcionarios, ni los burócratas, ni los políticos, saben mejor que el individuo lo que tiene que hacer. Cree que esa libertad individual tiene que salvaguardarse frente a la tendencia, a la tiranía que tiene todo poder político. Y cree que, además, es la clave para entender la democracia. Porque cuando la democracia se sustituye, en vez de por la defensa de la libertad, por el contrario, por la idea de que, puesto que a mí me han votado en cuatro años, hago lo que me parezca, eso no es absolutamente democrático, sino que eso, por el contrario, es una visión absolutamente despótica, que por desgracia creo que es la de los partidos políticos. Cuando a una persona le restringen sus libertades, y eso puede ser la libertad de expresión, puede ser la libertad de conciencia, puede ser la libertad de trabajo, puede ser la libertad de desplazamiento, o la libertad de disfrutar de su propiedad, cuando el Estado decide que efectivamente puede quedarse con la propiedad que es de los ciudadanos, con la libertad de los ciudadanos, con el tiempo de los ciudadanos, o con la mente de los ciudadanos, en frente siempre va a tener a los ciudadanos. Porque efectivamente eso es intolerante. Y porque yo creo que tengo derecho a mi libertad, creo que tengo que vigilar atentamente al poder, porque siempre hay que desconfiar del poder, y eso lo sabe cualquier liberal, y creo que esa es la única garantía de que nuestros hijos tengan libertad. Y cuando un personaje como Thomas Jefferson decía aquello de que una democracia puede subsistir sin partidos políticos, pero no puede subsistir sin libertad de prensa, pues estaba expresando un principio absolutamente liberal. Y cuando un personaje como Alexander Solzhenitsyn decía el socialismo se queda con la propiedad privada porque sabe que sin propiedad un hombre no puede ser libre, estaba expresando un pensamiento liberal. Pues ya que comentaba el tema de libertad, voy a hacerme a que dice algún tópico, de esos que van circulando y que a lo mejor tienen todos una credibilidad bastante cuestionable, pero por ejemplo, cuando ha hecho usted algunos artículos muy críticos con la historia de la Iglesia Católica, ha surgido el tópico de, ah, antes no podía porque no le debían dejar porque estaba en la interna de la copia. ¿Había algo de cierto en este...? No, vamos a ver, yo tengo una visión sobre la Iglesia Católica que creo que es muy matizada, y encima creo que es acertada, obviamente, pero creo que es importante matizar. En lo que se refiere al disfrute de la libertad, yo voy a defender siempre la libertad de culto de los católicos como la de cualquier persona de cualquier confesión. Y cualquier ataque que vaya contra esa libertad, es decir, a la hora de poder manifestar sus creencias, de practicar sus ritos, de expresar sus convicciones, yo voy a estar al lado de aquellos que defienden esas libertades. De modo que si en un momento determinado el gobierno decide que la gente no puede ir en procesión, quiere cerrar unas capillas que hay en la universidad, o ridiculiza a una persona que expresa un punto de vista que a lo mejor no es el mío, pero lo ridiculiza porque tiene una raíz religiosa, yo voy a defender a esa gente. Y en ese sentido yo soy absolutamente coherente. Ahora, hay dos aspectos en los que yo sí soy crítico con el comportamiento de la Iglesia Católica, en términos generales, y luego hay un análisis aparte. Yo sí soy muy crítico, por ejemplo, en el sentido de que yo creo que las confesiones religiosas, como los partidos políticos, o como los sindicatos, o como la patronal, tienen que mantenerlas sus fieles. Creo que los afiliados tienen que mantener a los partidos y a los sindicatos, creo que los empresarios tienen que mantener la patronal, y creo que los fieles tienen que mantener a sus confesiones religiosas. Y no creo que el Estado tenga que mantener, ni a sindicatos, ni a partidos, ni a la patronal, ni a la Iglesia Católica, ni a la Iglesia Presbiteriana, ni a la comunidad judía, ni a las mezquitas. En ese sentido lo tengo en plan. Y luego hay otro aspecto en el que yo he sido siempre muy crítico, pero lo he sido también en el caso de COPE, y es el papel de la Iglesia Católica en el respaldo del nacionalismo catalán y vasco, incluido el terrorismo. A mí eso personalmente me causa una profunda indignación. Si ese apoyo, en vez de darlo a la Iglesia Católica, lo diera la comunidad judía, o lo diera las iglesias protestantes, o lo diera la comunidad islámica, me causaría la misma indignación también. Es decir, yo creo que no es de recibo que haya habido una política de protección del nacionalismo vasco y de cobertura de ETA por parte de los obispos vascos y de buena parte del clero vasco, ni tampoco que los obispos catalanes, por ejemplo, hayan declarado hace poco que ellos van a apoyar la independencia de Cataluña. A mí, personalmente, eso me indica. Junto con esos dos elementos, hay otro elemento que yo creo que eso forma parte del análisis histórico, se puede compartir o no, pero yo personalmente creo que es acertado, en mi caso, que es, de alguna forma, la forma en que la Iglesia Católica ha ido modelando la mentalidad de los españoles, de los italianos o de los portugueses, pues a diferencia de los suecos, los noruegos, buena parte de los alemanes o los británicos que no han sido católicos. Yo creo que la Iglesia Católica ha tenido elementos muy positivos en la cultura de aquellos pueblos que han sido sociológicamente católicos. Es decir, el aporte que se haya podido hacer al arte, a la música, a la literatura, etc., pues es un elemento positivo. Determinados valores que se han podido dar en un momento determinado, como podía ser la compasión, etc., etc., son elementos positivos. Ahora bien, junto con esos elementos, yo creo que tampoco se puede negar que aquellos países que se quedaron descolgados de la Reforma Protestante del siglo XVI, se quedaron descolgados de una serie de valores que no se dan en esos países católicos. Por ejemplo, el concepto de trabajo que recupera la Reforma Protestante, que es que el trabajo es bueno, no es un castigo de Dios, sino que Adán ya trabajaba antes de ser expulsado del paraíso, marca una visión del trabajo muy distinta, pues en un británico, un noruego o un danés, de la que tiene un italiano o un español, que considera que el trabajo es una maldición, un castigo de Dios, y que en la medida en que podamos eludirlo, mejor. La visión de las finanzas, que por supuesto recupera la Reforma, porque empiezan a crear bancos y acaban apoderándose del mercado crediticio, mientras que en el sur la Iglesia Católica está muy avanzada a la Edad Moderna, considera no que la usura, sino que el préstamo con interés es absolutamente inmoral, pues tiene un efecto tremendo. Todavía seguimos teniendo una visión muy negativa de los bancos en el sur de Europa o en el sur de América, mientras que esa visión no se da en el norte. La idea de que en un momento determinado la educación también se ve transformada según los países que abrazan la Reforma y los que la reprimen es obvia. Es decir, en el momento en que los países del norte de Europa se hacen protestantes, la alfabetización se dispara, por una sencilla razón que se ha dado también al judaísmo, porque la religión les exige aprender a leer y escribir, porque si no, no se puede leer la vida. Uno puede ser católico y analfabeto. No es que se recomiende ser analfabeto para ser católico, pero evidentemente uno puede ser analfabeto y rezar perfectamente el rosario, ir a misa, salir en procesión, etc. Pero no se puede ser ni judío ni protestante siendo analfabeto, porque la religión se basa en el estudio del libro. Eso hace que en España, a inicios del siglo XX, el 90% de la población sigue siendo analfabeto. Eso hace que en Inglaterra, en el siglo XVII, el 70% de la población está alfabetizada. La gente que pasa en el Mayflower, los puritanos que van a lo que luego será Estados Unidos, en el 80% los hombres están alfabetizados, las mujeres en un 70%. Pero en algunas confesiones protestantes, como los cuáqueros, en el siglo XVII, subrayo, en el siglo XVII, ya el 100% mujeres y hombres están alfabetizados. Y eso implica también un desarrollo científico distinto. O sea, no soy yo, lo ha dicho Thomas Kuhn, lo ha dicho Whitehead y muchos otros. La revolución científica se acaba produciendo en la Europa protestante. No porque no hubiera producido, se hubiera podido producir en el sur, sino porque la libertad de pensamiento que se produce en la Europa protestante hace que de pronto naciones que están más atrasadas, que son más pobres, etc., den un salto mientras que la hegemónica España se queda atrasada. Y hay un último elemento que a mí me parece muy importante también. Y es el hecho de que ese protestantismo en el siglo XVI es desconfiado. Por eso es la raíz del liberalismo. Cree que el hombre es una especie caída. Y por lo tanto, el poder político hay que dividirlo. Porque como el poder político esté concentrado, va a la tiranía. Porque el hombre tiende al mal, por naturaleza. Y eso hace, primero, que el poder se divida, que es el sistema de división de poderes, y eso hace que finalmente se llegue a la democracia con una primera constitución democrática, que es la de Estados Unidos, que es medularmente protestante, como lo son los padres fundadores. En el sur de Europa no sucede eso. En el sur de Europa, primero, hay la creencia de que hay una institución piramidal, que es la propia Iglesia Católica, que, por supuesto, no se equivoca por definición, pero que el propio rey, si es bueno y se somete a ese tipo de dictados, pues puede acumular un poder tremendo. Y mientras en el norte se están viviendo las revoluciones parlamentarias y decapitan a un rey, en el sur se consagran, ese sur católico, las monarquías absolutistas. Claro, al final, eso pesa mucho sobre la mentalidad de los pueblos. Y eso lo vemos todavía en el día de hoy. Es decir, en el día de hoy, la mentira hunde a un político en un país de sociología protestante. La mentira en un país de sociología católica no tiene ningún precio. Generalmente la gente es indigna, pero vamos, no acaba con la carrera de un político. La corrupción acaba con la carrera de un político en un país protestante. No hace mucho hubo una ministra sueca, que porque cargó el precio de un fular, apenas unos euros, a su ministerio, tuvo que denunciar. Eso es impensable en la mentalidad del sur de Europa o del sur de América. Y en ese sentido yo creo que hay enormes diferencias. Y hay un último aspecto que yo creo que es tremendo. Independientemente de que los países se hayan secularizado, conservan una mentalidad, una psicología y una sociología que está muy marcada por la religión. Y eso no solamente se da en el mundo islámico, sino se da en el judaísmo, en el budismo, en el catolicismo o en el protestantismo. El protestantismo, por definición, es muy plural. Porque, de hecho, las distintas confesiones protestantes coexisten y son plurales. Mientras que el catolicismo no lo ha sido. Es más, el catolicismo ha planteado la idea de que siempre es mejor estar en la iglesia verdadera, aunque se equivoque y cometa atrocidades, que ser un hereje. El protestantismo, por el contrario, el que es protestante, como tiene otro concepto de iglesia, puede pasar de ser anglicano a ser bautista sin ningún problema, porque piensa que está en la única iglesia universal y simplemente se pasa al cuarto de esa iglesia que lo hace mejor. ¿Qué significa esto en términos políticos? Eso significa que en términos políticos un votante británico, un votante sueco, un votante norteamericano, puede votar a uno u otro partido sin ninguno. Entre otras cosas porque considera que tiene que votar al que lo hace. Y no se sale del único sistema que es un sistema democrático. El votante español, pero pasa con el italiano, con el portugués, y en buena medida con el sudamericano, sigue conservando mucho esa idea de iglesia verdadera. Y si es socialista puede decir, bueno, vamos a ver, a lo mejor los dirigentes de mi partido son corruptos. A lo mejor los dirigentes de mi partido han pactado con terroristas. Pero siempre mejor votar al Partido Socialista, que es la única iglesia verdadera, que votar a la derecha. Pero se da también a la derecha. Es decir, a lo mejor la política que está llevando a cabo Rajoy no me gusta. A lo mejor la subida de impuestos que está haciendo es contrario a lo que prometió, etc. Pero siempre mejor al PP que votar a otra alternativa. Bien, esa mentalidad pesa enormemente, yo creo que de una manera muy negativa, en la mentalidad de los políticos. Y con esto, aunque ha sido un poco extenso, yo creo que... No, pero ha quedado bastante claro la visión que yo tengo al respecto. Pues permítame que haga un repaso sobre, por algunos momentos, su trayectoria periodística aquí en medios, los que ha habido polémicas que no quiero, ya que le tengo delante, perder la oportunidad de preguntarle. Porque, por ejemplo, cuando en el año 2003 se puso el cambio de la linterna a la mañana, en el caso del señor Jiménez Losantos, se especula que hay una especie de enfrentamiento entre la mañana y la linterna, entonces conducida por el señor Apez Arena. Y uno de los momentos que destaca el propio señor Losantos en su libro es que el entonces director de la linterna decide prescindir de usted como colaborador. Pero no nos ha dejado tallar qué pasó allí. Bueno, vamos a ver. Yo no creo que hubiera un enfrentamiento. Lo que se produce en esos momentos, pero yo aquí la versión que tengo es la de Federico. Lo que se produce es un pacto en el sentido de yo dirijo la mañana y me quedo con el equipo de Luis Herrero y la persona que entre a dirigir la linterna pues va a mantener a mis colaboradores. Yo creo que en el caso de Federico, Federico hace honor a su palabra y en el caso de Apez Arena yo creo que hace honor a su palabra salvo en mi caso. Es decir, al único que echa es a mí, pero el resto del equipo de Federico lo mantiene y incorpora también a alguna persona nueva. Federico lo ha contado, pero por supuesto a mí no me lo contó en su momento, que cuando Apez Arena decide echarme de la linterna, que estaba absolutamente en su derecho porque era el nuevo director y yo creo que un director tiene que tener libertad absoluta para tener a la gente que quiera y a la que no quiera en su equipo, pues en ese momento Federico pensó, bueno, si ha echado a César es porque César va a acabar siendo el director futuro de la linterna. Pero a mí eso no me lo dice en ese momento. Y de hecho de eso me enteraré yo, pues creo que dos o tres años después cuando Federico me lo cuenta. Yo en aquel momento Apez Arena me dijo que no y yo recuerdo que le dije, bueno, pues creo que hay que hacer lo que tienes que hacer. Es decir, en última instancia el director de un programa decide a quién tiene y a quién no tiene y no tiene por qué sentirse hipotecado por la gente que había antes. Es decir, si considera que los colaboradores anteriores pues es gente que hay que mantener, tiene que mantenerlos y si considera que no tiene que mantenerlos pues yo creo que tiene que prescindir de ellos. O sea, quiero decir, a mí personalmente aquello no me benefició, pero yo creo que Apez Arena estaba totalmente en su derecho. La verdad es que ya que lo comenta, que cuando pasó don Antonio Casado dijo más o menos algo parecido en relación a que cuando se puso el cambio del señor Apez Arena por usted, pues de prescindir de él. ¿Sólo tendría, digamos, algún tipo de componente o comentable si hubiera habido algún tipo de motivo político? Yo creo que además en el caso de Antonio, yo no recuerdo bien, pero yo creo que Antonio estuvo conmigo una o dos temporadas antes de que yo prescindiera. Ah, o sea, no fue nada más. No, no, no. Cuando yo entré, yo mantuve el el elenco que había en términos generales y Antonio estuvo conmigo alguna temporada, lo que no recuerdo si estuvo una o dos. Y en un momento determinado decidí prescindir de él, pero no fue del único. Es decir, a lo largo de los años yo he cambiado de colaboradores, he cambiado de contertulios, etc. Puedo haber acertado o no, pero vamos, siempre me he considerado en libertad para hacerlo como cualquier otro director del programa. Un tema que quizá tiene que ver con otras esferas, pero como estaba cerca, por si acaso le pregunto. En septiembre del año 2005 se hizo un cambio en el Consejo de Libertad Digital, entra usted y entra el señor Baldassano en el Consejo y sale el señor Ariza y el señor Viladri. Esa es la única parte, digamos, objetiva, porque a partir de aquí son especulaciones que se hicieron en muchos confidenciales, porque se decía esto, las salidas que antes de InterEconomía fue lo más comentado. En esto es porque InterEconomía está en guerra con cascos y eso de Libertad Digital no le interesa. O esto es porque Florentino Pérez, no sé qué. No tengo la menor idea. Vamos a ver, yo no estaba en el Consejo, la verdad es que no lo sé, tampoco me he preocupado de saberlo, o sea que no lo sé. Sí puedo decir por qué entro yo y es que Federico me ofrece entrar. Yo como siempre que Federico me ha hecho alguna propuesta, como siempre me pilla por sorpresa, es decir, nunca me espero ninguna de las propuestas que me ha hecho, incluido cuando me ofreció ser director de La Linterna y siempre me he quedado sorprendido, siempre le pregunto un tanto estupefacto si está seguro de lo que piensa hacer y de lo que me está ofreciendo y él siempre dice que lo ha pensado mucho y todo lo demás y entonces cuando él me ofrece entrar en el Consejo yo acabo aceptando, pero en fin, haciéndome preguntas en el sentido de en fin, ¿por qué has pensado en mí? Bueno, seguramente que hay gente mucho más preparada que yo. Ahora, ya porque en un momento determinado sale otra gente, pues sinceramente lo he dicho. Ya que mencionaba Intereconomía, hace relativamente poco cuando en noviembre del año 2011, creo que el primer que comenta que es una situación difícil es usted en su programa, también entonces se especula y dicen algunos ah, esto es la respuesta porque como el día antes en Dando Caña han estado poniendo a caldo a Federico, pues, ¿sabe lo que estoy hablando? Que en noviembre... Lo recuerdo vagamente, pero no, yo recuerdo que la noticia que yo di sobre Intereconomía fue porque nos llegó pues información sobre el futuro de una parte de la plantilla y incluso lo comenté en el sentido de que hombre lo sentía mucho porque en última instancia no es lo mismo el grupo de Libertad Digital que el grupo Intereconomía pero sí que hay muchas cosas en las que hay una visión muy similar. Me de hecho y lo lamento mucho decirlo. Exactamente y lo lamento porque efectivamente me parecía tristísimo, ¿no? O sea, que esa era la situación y no tenía nada que ver con eso, no es otra cosa. Pues iríamos ya se acabar con estos tópicos donde hay rumores para ver si... También surgieron de esta naturaleza con algunas salidas de algunas personas que ha dado pie a que quieran le enseñar a usted como responsable de algunas salidas. Estoy pensando en dos nombres, uno sería el señor Girauta que dice un día en el mundo que es poco menos que una víctima de un director y todo el mundo dice ah, pues se está refiriendo a el señor Vidal y otro es el señor Pío Moa más recientemente que también da a entender aunque es verdad que también hay quien le señala a él que ha provocado otra marcha que es la del señor Marco. Bueno, vamos a ver yendo por partes. En el caso de Juan Carlos Juan Carlos entra primero en La Linterna y después en algún otro programa de COPE gracias a mí. Es decir, yo recuerdo perfectamente cuando yo estoy formando el equipo de La Linterna el equipo de Contartulios yo en esos momentos estaba pasando unos días en la playa con mi hija yo había leído cosas de Juan Carlos que me habían gustado y pensé en incorporarlo y entonces recuerdo que yo le llamo por teléfono recuerdo esta escena como si la hubiera vivido esta mañana y recuerdo que le llamo en ese momento por teléfono y se me echa a llorar literalmente y entonces le digo pero bueno ¿qué te pasa? y me dice no, no es que me ha salvado la vida porque me iba muy mal últimamente estaba pensando desvincularme totalmente de los medios y con esto que me dices pues incluso me había dado de plazo hasta la semana que viene que si no me salía algo yo me desvinculaba de los medios yo incorporé a Juan Carlos Girauta yo creo que él daba muy buen resultado incluso en un momento determinado en vez de venir un solo día a la tertulia venía dos días o sea que la relación en ese sentido fue una relación muy buena y en un momento determinado cuando se empieza a rumorear que yo me marcho con Federico bueno a rumorear además yo lo decía abiertamente tampoco es que fuera una especulación pues Juan Carlos empieza a distanciarse entonces en un momento determinado a mí me pide ya hacia el final de la última temporada que yo dirigí La Linterna que le deje entrar en las tertulias por teléfono y no venir desde Barcelona tengo que aclarar que además Cope le pagaba el viaje a Barcelona la estancia en el hotel etcétera o sea que eso no significaba un sacrificio adicional para él y entonces yo le tengo que decir mira yo lo siento pero no hacemos eso porque la tertulia pierde inmediatez en última instancia a ti se te cubren los gastos etcétera y esto es lo que hay y entonces Girauta no a mí directamente sino a uno de los colaboradores que yo tenía en el programa le dice que se va del programa y a continuación escribo un artículo como si fuera una víctima y hombre yo me he preguntado muchas veces si Juan Carlos en un momento determinado dijo este señor se va a ir y se va a un destino mucho menos interesante y a mí me interesa quedarme en COPE como efectivamente se quedó al año siguiente apareciendo en varios de los programas y creo que remunerándole además muy bien en justicia y decidió desengancharse de una persona que se marchaba si ese es el caso yo creo que se puede hacer de manera más importante es decir si a mí Juan Carlos como pasó con otros colaboradores o con gente de mi equipo me dice mira yo me quiero quedar en COPE porque me conviene más yo eso me parece absolutamente legítimo porque creo que la gente sabe mejor que nadie cómo está su economía sus necesidades profesionales etcétera y no tiene por qué estar unido a una persona que es el director de su programa como si esto fuera una mesnada y yo fuera el circampeador es decir que efectivamente uno puede decir mira me interesa más que dar en esta empresa y seguimos siendo tan amigos porque yo eso lo entiendo creo que no lo hizo en ese momento creo que no estuvo elegante pero no sé más en el caso de Pío Moa yo creo que el caso de Pío Moa es una cosa totalmente distinta y no tiene nada que ver conmigo vamos a ver Pío Moa es un personaje absolutamente desconocido hasta que yo leo su primer libro sobre la revolución de octubre y lo recomiendo en un programa de La Linterna que entonces dirigía Federico en ese programa a mí me parece que el libro era muy buen libro creo que es uno de sus mejores libros Federico lo lee y me dice efectivamente me ha gustado mucho recomendamos el segundo libro que él publicó que era sobre la república vista por sus protagonistas que yo creo que es un libro todavía mejor que el anterior y a partir de ese momento bueno pues Federico y yo lo hemos invitado lo hemos entrevistado etcétera pues yo creo que ha hecho una labor bastante correcta en cuanto a revisar el conocimiento de la segunda república hasta ahí es decir yo creo que hasta ahí el trabajo de Pío Moa es un trabajo óptimo creo que se le ha juzgado de una manera muy tendenciosa y muy sectaria desde ciertos ambientes académicos y yo incluso recuerdo haber escrito una serie de artículos en La Razón que creo que se titulaban Apología Propío precisamente defendiéndole de algunos ataques que a mí me parecían canallescos yo creo que esa es la primera palabra ahora más allá del conocimiento del periodo de la segunda república que él conoce muy bien porque al final el conocimiento de la historia es el conocimiento de las fuentes y realmente él esas fuentes durante años las estuvo leyendo y estudiando yo creo que la labor historiográfica de Pío Moa es deplorable es decir yo creo que no tiene ni idea de muchas de las cosas que habla creo que sus opiniones sobre la historia de España en el momento que se aleja de los años 30 pues a mí me causan estupor porque demuestra una ignorancia de las fuentes y un tipo de juicio que me deja absolutamente estupefacto o sea tengo que reconocerlo y en algunos casos ya no en el periodo de la segunda república sino en el periodo del franquismo comete algunos errores que son gravísimos entonces por ejemplo yo recuerdo un artículo suyo en el que hacía una referencia precisamente por un programa de radio en el que yo había intervenido con Federico y yo había mostrado la documentación norteamericana en el sentido de que el plan Marshall no se le concede a España porque España se negó rotundamente a que hubiera libertad religiosa entonces Pio Moa de pronto especula dice que esto no es cierto y que además que era por la influencia masónica de Truman pues eso es un disparate tremendo porque no solamente es que está la documentación vaticana que yo citaba que es muy clara no solamente está la documentación de los obispos españoles que era muy explícita porque lógicamente tenían comunicación con Franco y le dijeron que bajo ningún concepto sino que además está la propia documentación norteamericana es decir el embajador norteamericano hablando con Franco y diciendo que se quedan ustedes en el plan Marshall el embajador americano marchándose de España y diciendo yo aquí vine con una sola misión que era del presidente Truman y era que hubiera libertad de conciencia y de esa manera se pudiera permitir la entrada de España en el plan Marshall etcétera etcétera yo creo que ese ha sido posiblemente el gran error de Pío Moa y es que siendo excelente y quiero subrayar que es así excelente en el estudio y el análisis de un periodo histórico sin embargo a partir de ahí ha pensado que puede pontificar sobre zonas de la historia que francamente tiene una ignorancia pasmosa y pontificar sobre otros aspectos que no son eso con la misma exactitud y yo puedo por ejemplo traducir del griego pero no se me ocurre sacar muelas a la fe es más creo que no dice no desdice nada de mi conocimiento del griego que es una lengua en la que yo leo todos los días el que no pueda extraer una muela cariada pero lo que es absurdo es que yo me ponga a extraer muelas cariadas que creo que es lo que él ha hecho volviendo al tema o por ceñirlo más al caso de libertad digital claro lo que pasa en un momento determinado en libertad digital es que si existe una sensación de mucho malestar porque él escribe en fin yo creo que algunas frases que eran difícilmente tolerables sobre los homosexuales conste que yo soy absolutamente opuesto al matrimonio homosexual a la política que ha llevado Zapatero de sumisión al lobby gay etcétera pero eso es una cosa y otra cosa son cosas que Pío Moa escribió sobre los homosexuales que a mí me parecen intolerables eso en un momento determinado provoca la salida de José María Marco que se siente muy ofendido porque se escriba eso y tengo que decir que yo puedo estar o no de acuerdo con José María Marco en muchas cosas pero creo que ahí tenía toda la razón y en un momento determinado pues no solamente pasa por ahí sino que pasa por otro tipo de comentarios y en un momento determinado pues Pío Moa se agarra un rebote y sin que nadie le diga nada nadie le invite a marcharse ni cosa parecida se marcha y se siente muy ofendido marcha parcial porque quiero decir que al mismo tiempo que se va de libertad digital sin embargo ha seguido colaborando con uno de los programas de Esradio que es el programa de Sin Complejos de Luis del Pino y pues nadie le ha dicho a Luis del Pino líbrate de Pío Moa etcétera etcétera o sea que quiero decir a mí me da la sensación de que aquí Pío Moa ha querido jugar al perseguido y a la víctima y al mártir y yo creo que desde luego por nuestra parte vamos no solamente no ha habido persecución sino que yo creo que ha habido una tolerancia que algunos considerarían que es excesiva y desde luego ni víctima ni mártir porque hasta donde yo sé sigue siendo colaborado de uno de los programas de Esradio o sea de nuevo por intentar matizar en todos los puntos lo que pueda ser la historia de Pío Moa luego si quiere ir presentándose por distintos medios de comunicación como víctima eso ya es un problema en el libro mencionan varias veces también la palabra traición algo que es complicado siempre cuando se producen cambios profesionales y también antes conocerá que el director de un periódico digital tampoco hace falta más por citar sin momento se ha identificado una referencia que se le hace en el libro en ese fragmento si se lee la parte que puede considerarse ofensiva da la impresión de que hubiera habido una traición de esa persona a usted no tengo ni idea de quién me está hablando o sea qué quiero decir bueno pues el director de Infocatólica no tengo la menor idea no vamos a ver no vamos a ver el caso del director de Infocatólica es una cosa totalmente distinta yo no no se me ocurriría nunca calificarlo de traidor yo creo que es una persona que en fin aquello que decía Napoleón que desde Judas Iscariote hasta Bernadotte no había habido mayor traidor pues hombre yo no lo voy a decir de él porque creo que en su caso no ha habido ninguna traición yo creo que Luis es una persona muy ingrata no voy a entrar en aspectos concretos creo que es una persona muy problemática y creo que es una persona que tiene una escasísima formación para llevar a cabo la tarea que lleva porque es una persona que no tiene ni el bachillerato dicho lo cual durante muchos años es una persona a la que yo he ayudado mucho pues porque tenía una situación personal muy complicada a la que no voy a entrar por discreción y punto final yo creo que en el libro cuando se habla de casos de traición se habla de otro tipo de cosas vamos a ver yo creo porque esto también es lo que es la cope no pero tampoco toda la gente vamos a ver cuando yo decido marcharme por ejemplo por hablar de mi caso concreto Federico podría hablar del suyo cuando yo decido marcharme hay gente que decide quedarse en cope yo creo que ahí no hay ninguna traición creo que es gente que hizo lo que pensaba que era conveniente para su carrera a mi me pareció respetable y además es gente con la que en muchos casos yo he seguido luego teniendo relación lógicamente más esporádica que cuando yo estaba en cope pero bueno ocasionalmente nos vemos tomamos un café y hemos seguido teniendo amistad con más distancia por razones de la vida pero la hemos seguido teniendo es decir una persona que está en tu equipo que en un momento determinado tú le dices yo me voy a otro sitio te vienes y te dice pues no me voy porque no me parece interesante yo creo que actúa de una manera legítima y no es un traidor luego creo que hay gente que por el contrario dice pues sí me voy y hace muy bien y luego creo que hay otro tipo de personas que este sí es el traidor y es una cosa muy distinta es decir por ejemplo la gente que en un momento determinado sabe que tú te vas y se dedica a seguir tus movimientos y a informar a gente de la casa de todo lo que tú haces y esto es un caso muy diferente y no voy a citar más entonces claro cuando tú te encuentras con una persona que te está hablando continuamente de la lealtad de lo que te aprecia lo que te quiere etcétera todos los días se dedica a entregar informes desde hasta tu último movimiento agente de la dirección de la casa pues evidentemente esto es muy distinto es muy distinto es muy distinto y ahí si puedes hablar de traición o de algo peor es un catedrático del que hablamos no, no, no estoy hablando de ningún catedrático y incluso incluso ahora que mencionas un catedrático incluso y esto no sería un caso de traición y me parece muy respetable algún catedrático que colaboraba conmigo en el programa en un primer momento sí me dijo que se venía conmigo y al final se quedó en cope después de hablar con un cardenal y no me parece traición creo que hizo bien es decir me parece respetable su punto de vista porque yo en un momento determinado puedo decir bueno me voy con usted porque he pasado años y creo que está bien y luego llega la otra persona y decir hombre piénselo usted por esto lo otro etcétera que iba a hacer más bien no sé qué y pensarlo y decir pues sí estaba equivocado y me quedo o sea eso tampoco es traición eso es legítimo que a mí me parece que está bien y de hecho por ejemplo con esa persona yo he seguido manteniendo unas relaciones cordiales menos continuas que antes que le veía todas las semanas pero siguen siendo cordiales es decir yo creo que es distinto la traición es algo muy diferente y es algo diferente de la ingratitud es decir no necesariamente la traición va vinculada a la ingratitud seguramente en el caso de la gente de cope también pero pero no necesariamente es así y la ingratitud no necesariamente va vinculada a la traición hay gente a la que tú has estado manteniendo durante años y has estado dando de comer a esa persona y esa persona tenía una mujer alcohólica y tenía un hijo delincuente y les has estado procurando trabajo durante años y en un momento determinado arremete contra ti y esa persona pues no necesariamente es un traidor simplemente es un ingrato y además posiblemente de ese tipo de ingrato que mencionaba Ramón y Cajal que decía que en España había dos tipos de ingratos los que se olvidan del bien que les haces y los que se vengan del bien que les has hecho y entonces yo por desgracia he conocido ingratos que se olvidan del bien que les has hecho y son los menos dañinos y he conocido ingratos que por el contrario se vengan del bien que les has hecho durante años pero ese es un problema suyo en última instancia no es tanto un problema una curiosidad que me llama la atención me sorprendería mucho aunque puedo estar aquí columpiándome totalmente que a alguien de un nivel de acercado no le hayan querido fichar para una tertulia de televisión porque me acuerdo que de... no, no, no si lo han intentado lo que pasa que mi tiempo es limitado es decir yo puedo hacer las cosas que hago sobre la base de tener una disciplina pero verdaderamente casi casi al segundo entonces vamos a ver yo por regla general a las 7 de la mañana estoy delante de la pantalla del ordenador me pongo a escribir de manera interrumpida por lo menos hasta la 1 es decir a lo mejor hago una pausa para tomar un té y seguir adelante pero hasta la 1 sobre la 1 1 y pico procuro comer procuro dormir una hora para compensar la segunda jornada de trabajo y sobre las 4 4 y media yo estoy en la radio hasta las 2 entonces sobre la base de ese horario de trabajo yo no puedo estar en tertulias es decir a mí me han intentado fichar para tertulias y además algunas tertulias con un grado de audiencia notable y muy bien remuneradas tengo que decir que además algunos de los directores de esos programas insisten y siguen insistiendo al cabo de años lo cual dice mucho de su constancia y de su perseverancia que a mí me parecen dos grandes virtudes pero es que yo sinceramente tengo muchos problemas de tiempo es decir ocasionalmente puedo hacer alguna entrevista pero no es habitual ocasionalmente pues a lo mejor puede ir alguien por el estudio de radio y en ese momento grabarme un breve de 5 o 10 minutos para un programa en televisión etcétera pero tengo que ser muy parco con ese tipo de dispersiones porque obviamente el tiempo no me sobra pero sí, sí o sea quiero decir y en ese sentido es real invitaciones para tertulias y sobre todo para programas que además tienen mucha audiencia los he tenido los últimos años y los sigo teniendo vamos la última vez que he dicho que no creo que ha sido hace un par de semanas pues en este libro en formato de diálogo yo pensaba comparándolo con el diálogo que mantuvieron Boadella y Sánchez Dragó que luego lo miraron con lupa hasta encontrar algo que luego en este caso creo que por ese lado es difícil encontrar algo porque cuando sale algo de la vida personal usted mismo sale y dice yo en vida personal no me parece caballeroso no es cierto hubo un momento la verdad es que lo pasamos muy bien o sea fue agotador porque sobre todo el sábado pues con facilidad estuvimos hablando 14 horas es decir este libro hubo que darle forma literaria porque como hablas no es igual que como escribes cortas las frases a la mitad las reanudas seis frases después eso no se puede leer y entonces la persona que iba lanzando preguntas ocupándose de grabar viendo si la cinta no se pasaba etcétera fue Nuria Richard a la que tanto Federico como yo le damos las gracias en el prólogo del libro igual que Adriana Rey que es mi subdirectora del programa Nes Radio que colaboró en la edición del libro y entonces en un momento determinado yo recuerdo ya vamos hablando no sé cuántas horas y de pronto Nuria Richard dice bueno vamos a hablar de mujeres o algo por el estilo y yo dije no o sea yo he ido a ciertos temas que no hablo pues no me parece caballoso y realmente yo creo que hay temas de los que no hay que hablar es decir hombre si tú quieres hacer de tu vida íntima pues una forma de vida creo que hay pruebas abundantes de que puede ser muy lucrativa en este país pero yo creo que hay cuestiones que no se deben de abordar más allá a lo mejor pues que te voy a decir yo de decir que quieres mucho a tus hijos o de que te llevas muy bien con tu cónyuge pero más allá de eso yo creo que de historias de amor de romances etcétera etcétera por respeto por discreción y por caballerosidad nunca hay que hablar y yo desde luego dejé clarísimo que no iba a hablar es más yo terminé hace un par de meses mis memorias era el que me quería ir a exactamente entonces yo terminé mis memorias y salvo algún episodio muy concreto de enamoramiento infantil yo en mis memorias pues he omitido todas esas cosas y recuerdo que hablando con alguna persona estos meses de atrás me decía ah pues a mí me gustaría leerlas precisamente por eso y tuve que decirle pues señora se va a sentir usted muy desilusionada porque precisamente de eso es de lo que no hago en mis memorias pues le quería apuntar por el tema de las memorias pues a ver si tiene en mente publicarlas tengo en mente publicarlas pero estoy encontrando unas resistencias tan grandes en el mundo editorial a querer publicar esas memorias que no es seguro pero es muy posible que las acabe lanzando directamente en formato de libro de todo precisamente porque cuento muchas cosas en esas memorias que son interesantes pero que me da la sensación de que también han intimidado a los editores y entonces es muy posible que al final mis memorias pues es posible no es seguro pero creo que es muy posible acaben apareciendo en formato de libro de todo y una curiosidad como lo decía a mí un profesor de la universidad en que las memorias se podían clasificar de dos tipos memorias tipo Napoleón que son las que dice pues me equivoqué en esto y las memorias tipo Azaña que eran yo soy bueno y la que todos de mi alrededor eran muy malos no, no, yo vamos, no sé si esa clasificación es del todo correcta y vamos lejos de mi ánimo compararme con Napoleón o siquiera con Azaña pero yo en mis memorias reconozco muchos errores es decir son unas memorias extensas porque cuando yo las acabé creo recordar que andaban en torno a los 800 folios y lógicamente hay periodos de mi vida que hay que sintetizar y cosas de este tipo pero pero yo creo que son unas memorias donde existe una continuada consignación de errores y además yo reconozco en mis memorias que me he equivocado muchas veces y que eso sí procuro aprender de las veces que me he equivocado no volver a repetir el error pero yo mismo soy consciente que por mi propia naturaleza hay determinados errores que sigo cometiendo con el paso del tiempo o sea no he conseguido afinar tanto mi carácter como para no equivocarme no cabe la menor duda pero yo de eso nunca le he dudado por otro lado a pesar de que mi visión de la condición humana no es precisamente optimista a lo mejor porque me conozco muy bien yo creo que cualquier persona que acabe leyendo las memorias verá que yo disto muchísimo de ser una suma de perfecciones que me imagino que ya se habrá dado cuenta porque es público y notorio pero sí es verdad que he procurado aprender siempre de mis errores y también es cierto y eso creo que también se ve en mis memorias que nunca me he empeñado en mantenerlo es decir yo soy de los que cree que lo único que hay peor a equivocarse es querer mantenerte en la equivocación cuando es el vio que te has equivocado y eso es lo que a mí me ha permitido en no escasa medida avanzar algo en esta vida el hecho de no empecinarme en el error sino decir bueno me he equivocado y lógicamente hay que buscar otra serie bueno pues don César la libertad tiene un precio el tiempo sabemos que también y nosotros por parte de Proyecto Digital le queremos agradecer que haya acompañado este rato con nosotros y con los internautas y nada más que recomendará a todos los que les pueda interesar este diálogo que además mantiene sus discrepancias en algunos momentos cuando van de Alemania es que Federico y yo somos discrepantes en muchas cosas aunque la gente no lo crea también es verdad que las cosas que estamos de acuerdo no necesitamos hablar el uno con el otro porque en principios esenciales estamos de acuerdo yo sé perfectamente lo que va a decir Federico aunque no lo hablemos y Federico se imagina lo que yo voy a decir como él dice la letra más o menos sé cuál va a ser aunque luego la música puede variar pues don César muchas gracias por haber venido muchas gracias estamos de acuerdo